Buenas tardes, en este video describiremos lo que nosotros podemos realizar con el Yawal Editor en este caso realizaremos la especificación del proceso de negocio colocando los nombres, especificando el flujo, especificando el flujo de cancelación o sea como se debe comportar cuando yo cancelo, cuando utilizo actividad de cancelación y especificaré también como es el mapeo de entradas y salidas de datos en cada una de las actividades ahora bien, como vemos en pantalla, así se ve el editor de Yawal entonces en este caso yo ya he colocado las actividades y las condiciones necesarias si damos clic sobre ella, pues utilizando la cruz con flechas, pues puedo asignarle un nombre este nombre es el nombre con que aparecerá cuando lo estemos ejecutando así que es importante que sea un nombre diciente y pues el editor no les coloca límites sobre que tan largo o que tan corto es el nombre al seleccionar el botón, pues con el cuadrado sencillo, estamos creando una nueva actividad entonces podemos crear dos actividades, por ejemplo, colocarlas en algún lugar y ese tipo de cosas las actividades dobles, es decir la que son dos cuadrados sencillos uno encima del otro que está al lado de las actividades sencillas son las actividades múltiples y pues esas no las veremos como parte de este tutorial pero pues igual en el manual del usuario en la versión 2.3 en la página Yawal se explica como gestionar cuando son actividades múltiples las actividades múltiples se refieren a que crean muchas instancias de una sola actividad entonces pues por ejemplo si yo digo crear un informe y ese informe que es disparado por una actividad previa me crea dos informes o más informes pues que van a tener algún uso o pues que en este caso serían actividades sencillas los cuadros, los círculos se refieren a condiciones esas condiciones como ya lo hemos hablado son estados de estabilidad los cuales yo llegaría y les podría hacer flujo a mi proceso de negocio estas condiciones son de carácter automático y uno realmente no tiene control el sistema les tiene un control como tal pero pues uno no les da un control específico de entrada y salida además de esto pues tenemos el botón de E pues para mover cada una de las actividades sencillas entonces la podemos abrir para arriba, para abajo este pequeño círculo verde significa el inicio de actividad y este cuadrado rojo significa la terminación de actividad de acuerdo con las lecturas que ustedes ya habían realizado todas las actividades que yo realice deben llegar a este punto de determinación a la larga entonces yo no puedo dejar por ejemplo una actividad que no se conecte con el de terminar y todas las actividades deben tener un flujo que venga desde el inicio a la larga importante resaltar que pues ya lo deben tener claro y ya lo deben conocer es que este cuadrado con doble borde son actividades compuestas son actividades compuestas hace referencia que cuando yo coloco una de estas actividades lo que yo le estoy diciendo al editor es que dentro de ella va a haber una nueva red yaul listo? que puede ser igual de compleja a esta o más compleja o como que se quiera pues para hacer uso de ella y un cuadrado encima del otro con doble contorno significa que va a ser una creación sucesiva de actividades pero pues que tienen redes dentro es decir manejan un nivel de jerarquía ahora bien siguiendo con el tutorial entonces pues lo primero que yo hago es especificar el flujo entonces pues desde la primera actividad que tendréis era registrar la solicitud o la queja y a partir de ella entonces pues yo seleccionaré una separación de flujo AND que es esta la separación de flujo AND hace en este caso que las actividades con las cuales yo conecte van a duplicar o van a tener un duplicado de la salida de este listo? además de que las dos se van a llevar a cabo en paralelo es decir las dos o más se van a tener que ejecutar cuando yo especifico un SPLINT AND un SPLINT NONE pues es un un flujo sencillo es decir pues que es una actividad secuencial y no tiene mayor complejidad el EXOR y el OR entonces pues el OR es cuando yo puedo ejecutar una o la otra o las dos ok y el EXOR es yo cuando solamente especifico una o sea solamente puedo seleccionar una de las dos más no las dos al tiempo el EXOR y el OR pues tienen una diferencia ya a nivel lógico y pues ya como en la lectura ya deben tenerlo claro igual de las notas de clase entonces para este caso utilizaríamos el AND entonces pues colocaríamos el CHECKMAN y el CHECKTU en paralelo como bien dice ahora bien dentro del CHECKTU y el CHECK1 entonces seleccionaremos un SPLIT EXOR pues porque solamente se puede escoger un flujo de ellos dependiendo si el CHECK1 es aprobado es decir tiene un valor de OK o no es aprobado tiene un valor de NOT OK y lo mismo con el CHECK2 entonces en este caso estamos seleccionando los flujos pues en este caso serían positivos para ellos de los dos y el flujo negativo que iría a la condición de estabilidad como ya lo habíamos dicho en tutoriales pasados una vez hecho esto pues conectamos nuestra condición de estabilidad con la actividad de cancelación y nuestra cancelación con el rechazar la solicitud o enviar la respuesta de rechazo y conectamos el enviar aprobación con la terminación del proceso de negocio ya que esta será la última actividad de este proceso de negocio y la terminación a este proceso de negocio al igual haremos con el CERVE REJECTION para dar terminación al proceso de negocio muy bien entonces acá arreglamos un poquito ya como parte de un poquito de decoración entonces pues ahí lo que hicimos fue colocarle al cancel pues un icono pues que nos diga que simplemente va a ser el culpable de una cancelación pero pues no es obligatorio ese tipo de iconos pero pues es útil cuando estén en especificaciones muy grandes ahora bien el segundo paso es especificar las variables que manejaremos en nuestra red entonces pues como ya vimos desplegamos este menú que es para actualizar la descomposición de la red le colocamos un nombre en la red y empezamos a crear nuestras variables entonces crearemos la primera variable nombre de cliente que va a ser de tipo local el de tipo local quiere decir que yo la voy a manejar nada más dentro de la red y no voy a recibir ni entradas ni salidas de otras redes las cuales son padres o están a un nivel superior de esta red es decir si la red que yo tuviese que es esta que es la aceptación de quejas fuese una subred de otra red más grande tendría que en caso de ser necesario administrar que variables yo voy a recibir de afuera pues colocarle un nombre y que variables de mi red yo voy a sacar a un nivel superior pues en este caso como no tenemos más entonces lo vamos a definir de carácter local y pues vamos a definir el tipo de dato como string pues porque es una cadena de caracteres pues que es el nombre y además de esto colocaremos un valor por defecto que será desconocido muy bien como ya sabemos de la especificación nosotros necesitamos crear pues otra variable que va a tener el valor de ok o de not ok pero pues este tipo de datos no existe como tal definido pues de la herramienta ya url luego utilizaremos una herramienta para poder crear ese tipo de especificaciones basadas en xml para esto utilizaremos una herramienta o pues en este caso un entorno de desarrollo que tiene una herramienta de edición xml que pues es bastante útil la herramienta o el IDE de desarrollo en este caso será el Eclipse versión Europa Winter listo este es el que tiene el plugin xml que nos interesa entonces pues en la parte superior podemos ver cuál es el link de descarga y pues vamos a descargar la versión Java estándar ok entonces el Eclipse IDE for Java Developers y pues vamos a bajar la versión pues correspondiente para cada uno de nosotros si tienen un sistema Windows pues bajan el IDE para una versión de 32 bits para un Mac pues bajan la versión de 32 y si tienen un Linux tienen la opción de 32 o de 64 bits en este caso yo tengo un sistema en Linux de 64 bits entonces pues ya más adelante veremos que yo utilizo esa versión ok en caso de que ustedes no puedan encontrar el link fácilmente entonces pues les diré cómo llegar van a la página principal de Eclipse al link de descargas en el link de descargas van a buscar versiones anteriores y en versiones anteriores descargan la versión o dan clic en la versión de Europa 2007 y pues llegan al link que es ¡Gracias! ¡Gracias!